Desde Fonvalme contamos muy buenas noticias. Hoy hemos inaugurado el costado oriental de la avenida 34 con los balsos, un proyecto que inició en el 2021 y su proyecto para finalizar en el 2024. Sin embargo, más de 10 meses de anticipación y lo entregamos a la ciudad. Más de 200 árboles sembrados, más de 450 empleos generados en la zona, instalamos pasos de fauna y adicionalmente acondicionamos todos los espacios públicos en andenes para los ciudadanos. Una obra que se construye con amor y continuamos construyendo nuestra Medellín futuro.